Yo, yo, super plan, tiraron los pa'ca' atrás, la vacina de vacina de vacina de vacina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Agarra la, pega la sotala, pega la, sacala a bailar que más coba Pega la sotala, agarra la, que ya va, no va Agarra la, pega la sotala, pega la, sacala a bailar que más coba Pega la sotala, agarra la, que ya va, no va Estás esperando, tú no dudes que te estás mirando, por la vida te va buscando, qué está pasando, aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambor, si ella se activa va a estar en calor, púntale un trago, un surete, a un alcohol, ahora te van a sentirse mejor, tu música y alcohol, loco que lo dice, te volvemos. ¡Suscríbete al canal!